DJ Blacks Vol. 8 DJ Blacks Vol. 9 DJ Blacks Vol. 9 DJ Blacks Vol. 9 DJ Blacks Vol. 9 Vamos a matarnos la calla, toma castigo Toma castigo, toma castigo Toma castigo, toma castigo Dale castigo, castigo, hasta curarme contigo Vamos con poderle castigo, Nelly Dame castigo, perro, dame castigo Dale perro, dame castigo, métele de castigo Vas a verla que esta noche es de vero Esta noche es de vero Aquí no hay miedo, voy pa'lante, venga Esta noche es de momento, venga Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Vas a verla que esta noche es de vero Malvada, dame el juego y tengo moga Malvada, dame el juego y tengo moga Malvada, si no me tome el pico, me voy en la alzada Dale malvada, malvada, dale Malvada, eh, 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 malvada, malvada, eh, eh, eh Dime to' algo, tú dame contacto, tú dame con algo, me salgo Salgo, salgo, salgo Toma el pelo y mírala Toma el pelo pa'l Páldale el pelo y eso le gusta Sino hablarles mucho Mírame, mírame, mírame Oh, tú es trisado, eres callero Tres, tú, un Tres, tú, un Mírame, mírame, mírame Dít apologies, adsc walce, mi mensaje Mírrame, mi mensaje Papi, acelera Te gusta la cola, doctora En la noche acelerada como padre de una vela Ajá, ven, dame la vela Y si tú quieres que te dure un empujoncito hasta la nube Ay, súbame, súbame, súbame Y entonces, mamita, hazle tú quieres Maceta, papi, maceta 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 Hoy te voy a buscar, vamos a ver qué vas a hacerlo Voy a disfrutar de tu cuerpo entero El abrazo del oso O sea, quieres que te dure un abrazo del oso El abrazo del oso Soy como un hombre de la pintura que le voy sin miedo Aguanta tu donqueo Aguanta tu donqueo Aguanta tu donqueo DJ Plex Vol. 8 Aguanta tu donqueo